Las conspiranoias no son solo cosas de la actualidad. Ya en la misma antigüedad existía una conspiranoia relativa a una supuesta conjuración contra el honor de Medea. Se trata de la conspiranoia de Medea, podríamos decir que congenitivo objetivo, porque Medea era el objeto de esta conspiranoia, según la cual le echaron literalmente el muerto respecto al asesinato de sus propios hijos. Como suele saberse, Medea es conocida, entre otras cosas, por ayudar a Jasón a conseguir el vellocino de oro, regresar a casa desde la Colquide, etc., y es igualmente muy conocida por uno de los actos más terribles y crueles de la mitología clásica, el infanticidio de sus propios hijos con Jasón para vengarse de éste cuando él la abandona por otra. Este episodio lo recoge, probablemente como fuente más conocida, la tragedia Medea de Eurípides. Pues bien, tras este contexto, vamos con la supuesta conjuración contra Medea. En primer lugar vamos a Pausanias, que en su descripción de Grecia dice lo siguiente. Al salir de la plaza del mercado se puede ver un pozo llamado Pozo de Glauce. Esta Glauce es la nueva esposa de Jasón. Dicen que Glauce se arrojó a este pozo creyendo que el agua curaría los efectos de las pociones de Medea. Sobre este pozo se ha construido el llamado Odeón, junto al cual está la tumba de los hijos de Medea. Sus nombres eran Mérmero y Férez, y se dice que fueron lapidados por los corintios debido a los regalos envenenados que, según la leyenda, llevaron a Glauce de parte de Medea. Esta es una traducción un poco glosada, pero aquí básicamente con lo que nos tenemos que quedar es con esto de los hijos de Medea. Se dice que fueron lapidados por los corintios. Por tanto, Medea no los mató, sino que fueron lapidados por los corintios como una especie de venganza porque los hijos de Medea fueron los mensajeros que, por medio de los regalos envenenados de Medea, causaron la muerte de Glauce. Entonces, según esta versión, Medea no mató a sus hijos, sino que fueron los corintios. Pero es que, ojo, porque ahora viene la parte realmente conspiranoica. Según Claudio Eliano, algunos afirman que lo que suele decirse de Medea es falso, y que ella no mató a sus hijos, sino que fueron los corintios. Esto es básicamente lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Y ahora viene lo gordo. Y que Eurípides escribió su tragedia a Medea a petición de los corintios. Básicamente, que los corintios sobornaron a Eurípides para que se inventara una versión del mito en la que Medea era la que asesinaba a sus propios hijos. Y claro, como Eurípides era tan bueno y tan famoso y todo eso, la falsedad prevaleció sobre la verdad gracias a la excelencia del poeta. En cuanto a la muerte de los niños, dicen que hasta el día de hoy los corintios les ofrecen sacrificios expiatorios que rinden como una especie de tributo. Entonces, esta es básicamente la conspiranoia contra Medea que le echaron el muerto literal del asesinato de sus propios hijos, tal y como lo recoge Eurípides en su tragedia Medea. Y esto a causa de los corintios para limpiar su nombre, porque fueron ellos los que realmente habrían matado a los hijos de Medea. En cualquier caso, y como dice aquí, la falsedad prevaleció, es decir, la versión de Eurípides que Medea mató a sus propios hijos prevaleció. Y esa es básicamente la versión que conoce todo el mundo, que Medea mató a sus hijos para vengarse de Jasón. Y con esto termina propiamente el tema de la conspiranoia de Medea. Pero, ya que estamos, podemos hablar un momento de si el infanticidio de Medea es empoderado y feminista, tal y como se menciona en algunas interpretaciones modernas. Yo aquí no me mojo ni pincho ni corto, simplemente digo lo que otros dicen. Medea es vista en algunas interpretaciones modernas como un símbolo de la furia y la fortaleza femenina. Su acto de infanticidio, aunque trágico y terrible, se interpreta como una rebelión contra una sociedad patriarcal que la ha maltratado, especialmente por la traición de su esposo, Jasón, que, después de que Medea lo había ayudado, incluso sacrificando a su propia familia, una vez que Jasón hubo hecho su apaño, abandona a Medea para irse con Glauce. Este acto extremo es visto como una afirmación trágica de control en un mundo donde se la ha dejado sin poder ni voz. En su monólogo, en la obra de Eurípides, Medea expresa con pasión la desigualdad entre hombres y mujeres, convirtiéndose en una poderosa declaración feminista. Además, su condición de extranjera y bárbara añade complejidad a su lucha, ya que no solo se enfrenta a las limitaciones impuestas por ser mujer, sino también a los prejuicios de una sociedad xenófoba. Es crucial entender que estas interpretaciones no justifican el acto de matar a sus hijos, sino que buscan comprender las motivaciones detrás de las acciones extremas de Medea en el contexto de las normas sociales y la dinámica de género de su época. Medea se ha convertido en una figura compleja en la literatura feminista, pues representa tanto a la víctima de la opresión como a la autora de la violencia, encarnando las dualidades y contradicciones de la condición humana. Y para terminar, vamos a leer uno de los monólogos de Medea que aparecen en la tragedia de Eurípides Medea, donde podemos ver todo eso que acabamos de decir. Oh tú, el mayor de los malvados, aquí Medea se está dirigiendo a Jasón, lógicamente. Oh tú, el mayor de los malvados, qué débil mujer, solo mi lengua debe ofenderte. Has venido a vernos, has venido a vernos cuando te odio más que a nadie, y los dioses conmigo y todo el linaje humano. No es confianza ni fortaleza mirar frente a frente a los amigos a quienes injurias, sino desvergüenza, la más grave de las debilidades humanas. No obstante, has hecho bien en venir, porque me consolaré maldiciéndote y tú sufrirás oyéndome. Comenzaré pues tu apología. Te salvé, como saben todos los griegos que se embarcaron contigo en la nave Argo cuando guiaste los toros uncidos al yugo que aspiraban llamas para sembrar el mortífero campo, y después que maté al vigilante dragón que guardaba el vellocino de oro envuelto en sus monstruosos pliegues, visto por mí la luz saludable. Yo misma, abandonando traidoramente a mi padre y a mi familia, te acompañé a Yolko, el del pelión, con más ligereza que prudencia, y maté a pelias, cuando la muerte es el peor de los males, valiéndome de sus mismas hijas, y te liberté de todo temor. Y por estos beneficios, oh tú, el más infame de los hombres, me has vendido y buscado un nuevo tálamo para que no se acabe tu linaje. Si no tuviera hijos, podría perdonarte tus nuevas nupcias. No has hecho caso de tus juramentos, ni es fácil saber si crees que todavía reinan los dioses que antes reinaron, o si los hombres han recibido otras leyes, aun cuando estéis bien seguro de que no me has sido lo fiel que debieras. ¡Ay de mi diestra que tanto estrechaste! ¡Ay de mis rodillas que en vano tocó un hombre malvado! Perdimos toda esperanza. Ea pues, hablaré contigo como si fueras amigo, y aunque no eres capaz de hacerme bien alguno, te hablaré, sin embargo, para que cuando te reconvenga sea mayor tu opropio. ¿A dónde me dirigiré ahora? ¿Al palacio de mi padre y a mi patria, abandonada antes por venir aquí? ¿Buscaré las míseras hijas de Pelias? Bien me recibirán sin duda en su palacio, después de haber dado muerte a su padre. Tal es mi desesperada situación, que me aborrecen los amigos a quienes no debí hacer mal, y tengo por enemigos a quienes sólo dispensé beneficios, como sucede a ti. Soy por tu causa la esposa más feliz y envidiable de la Grecia, y tú un portentoso y fidelísimo marido. Tú eres el autor de mis desventuras, tú me obligas a huir de aquí desterrada, sin amigos, sola con mis hijos, también solos. Preclara gloria para el nuevo esposo reducir a sus hijos y a su salvadora a la condición de errantes mendigos. ¿Por qué, oh Zeus, has permitido que los hombres distingan el oro verdadero del falso y no has impreso una señal en el cuerpo para que no se confundan los malos con los buenos? Ese es uno de los monólogos en la traducción de Eduardo, Demier y Barberi. Ya es cuestión de cada uno leerse la tragedia completa y sacar sus propias conclusiones.